Señor Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Un gusto verla ahí sentada. Primero, hacerme propia las palabras de los miembros informantes de nuestro bloque, porque la verdad no podría de mejor manera describir, como lo ha hecho el senador Zimmerman y el senador Lustó, los que estamos discutiendo. Bueno, recién le sugerí, intenté, fui un par de veces a plantearle al prosecretario administrativo si era oportuno que hablar o no, para no cambiar este clima de cordialidad imperante. Y voy a tratar de bajar cuatro cambios para que así se mantenga. Y con lo cual necesito hacer esta reflexión. Recuerdo, recién lo escuchaba Martín hablar cuando empezaba a militar en el año 82. Todavía estábamos en la dictadura militar, yo salía del secundario. Y me juntaba con muchos dirigentes que habían purgado muchos años en cárcel por defender una idea, una ideología. Y el debate en esa época que todavía sabíamos que Alfonsín, sabíamos que Alfonsín, sabíamos que se votaba, se iba a votar el 30 de octubre del 83. Y nos empezamos a ordenar los partidos políticos. En el peronismo de Córdoba teníamos un gran debate para intentar ganarle interna a la intervención federal que habíamos tenido en aquel momento. Y siempre la discusión, yo era una criatura porque tenía 18 años, era el desafío. Recuerdo como si fuera el día de hoy, nos cuestionamos qué hicimos, qué mal nos fue. Tenemos un 5% de pobres, decían dirigentes que salían de la cárcel y que decían, mirá lo mal que hicimos las cosas. Yo les juro que ese día no dejé de militar nunca. Siempre lo hice, bien, mal, con ganas, con garra, con voluntad, con pasión. Pero siempre milité por un sueño, por un ideal. Y me encuentro a esta altura de la vida, a los 58 años, a punto de cumplir 59, 50% de pobre. Todo eso lo hicimos nosotros. Se hizo en un certificado de fracaso como dirigentes políticos. ¿Y por qué esta larga introducción? Viniendo de Córdoba, siendo senador y habiendo tenido un triunfo casi rutilante hace no menos de cuatro meses, muchos cordobeses me decían, ¿pero por qué vas a votar a favor? ¿Por qué le va a dar una mano al presidente Fernández, al que conozco hace mucho tiempo? Me tocó ser intendente de la ciudad cuando él era jefe de gabinete. ¿Por qué no se puede especular? ¿Por qué no es un momento para especular? Porque ante tamaño fracaso de la dirigencia política de este país, la especulación no es un camino. Nunca la especulación fue una solución. Entonces no hay margen. No hay margen para la especulación. Entonces cuando le explicaba y recorrí durante todo estos días, todo el espinel de mi provincia, sectores empresarios, sectores de la producción primaria, y me preguntaban por qué, siendo el primer senador por Córdoba, mi voto iba a ir en este sentido y ahí estoy justificando por qué voy a acompañar. Por este criterio de responsabilidad, señora presidenta. Absolutamente de responsabilidad. La Argentina no admite especulación en un momento complejo y delicado. Le intentaba explicar a un montón de amigos míos en la última reunión antes de venir esta semana a Buenos Aires. Estamos viviendo un momento complejo con un presidente extremadamente débil. Extremadamente débil por errores propios y ajenos, pero muchos propios. Que ha debilitado la palabra presidencial. Y le decía a mis amigos, imagínense el día lunes este país en default. Que va a ser la única certeza que vamos a poder evitar en 26 meses que llevan. Que el lunes, producto de la responsabilidad, de una oposición racional, inteligente, institucional, este país no va a estar en una situación más grave de la que se encuentra ahora. Entonces yo quiero quedarme con este concepto. Y la verdad que había pensado un montón de cuestiones. Pero dije, no, no voy a alterar este clima de concordia. Maravilloso, he sido senador en otras oportunidades. Y la verdad que costaba tener este clima de armonía manifiesta. Como todavía no conozco a muchos colegas de los que están acá. Entonces me cuesta poder interpretar para qué lado van a salir. Así que estas palabras tienen como único objetivo justificar por qué voy a acompañar este voto. Nunca pensé, Presidenta, nunca pensé que mi primer voto en esta nueva gestión en el Senado iba a ser para acompañar una decisión del gobierno. Pero una decisión que este país se merece tomar. Y fíjese que no voy a entrar en ninguna consideración, ni voy a prejuzgar ninguna. Yo no soy un fanático. Detesto los fanáticos. Cualquier apreciación, es más, recién lo escuchaba al senador por misión y me parecía increíble escucharlo, digo, está bien, tiene razón. Tiene razón. Y si hay algún senador que se le ocurra sospechar y que crea que la justicia también hay un camino para determinar puntualmente, y me parece correcto que le meta para adelante. No me va a encontrar a mí obstaculizando esa posibilidad porque en definitiva creo que todas las dudas las tenemos que despejar. Y que cuando recién decían y hablaban de la oposición, nosotros nos dimos un debate interno. Y cuando algunos me decían, ¿por qué no buscamos el camino de sugerirle al oficialismo que deroguemos la ley para que a través de la ley de responsabilidad financiera el gobierno... Dije, no, me parece maravilloso que en este vigésimo tercer acuerdo con el Fondo Monetario pase por el Parlamento, porque cuando no pasa por el Parlamento muchas veces la gente se ignora absolutamente lo que pasa. Yo celebro, valoro y aplauso esa decisión de que estemos discutiendo por primera vez el endeudamiento con el Fondo Monetario en la Cámara del Senado. Me parece bárbaro, porque evita sorpresa y ayuda al esclarecimiento, a la transparencia. Y esas son banderas que para mí es irrenunciable. Pero quería contar y arrancar, y bueno, antes que usted se sentara, Presidenta, le decía a quien ocupaba su lugar recién, esta confesión pública. Siento que como dirigente político hemos fracasado. Recurrentemente, y vamos discutiendo siempre los mismos temas, siempre tropezando con la misma piedra. Y por eso, y para terminar, como bien dijo con claridad el miembro informante de nuestro bloque, Martín Lusto, estamos votando un solo artículo, que es el que habilita la posibilidad que el Poder Ejecutivo pueda contraer un crédito con el Fondo Monetario. No estamos discutiendo ningún programa de gobierno. Quiero decirlo porque esta semana también hemos tenido algún fuego cruzado. No estamos discutiendo, no nos corresponde discutir programas de gobierno. No somos nosotros los que estamos gobernando, no pretendemos hacerlo, lo haremos en el 2023 si la gente nos vota y nos acompaña, e iremos con otra plataforma de gobierno. Bueno, no pedimos cogobernar. Por eso, la semana pasada, el trabajo inteligente de nuestros diputados permitieron armar esto, que permite hoy un alto nivel de consenso. Así que, señora Presidenta, con estas palabras tan simples, tan sencillas, pero que pretenden expresar por qué voy a acompañar con mi voto afirmativo el proyecto que está en tratamiento que viene de la Cámara de Diputados, pretendo decirle que no hay margen, por más fanatismo que se tenga, no hay margen para las especulaciones personales. La gente la está pasando muy mal, para que nosotros con la calculadora estemos especulando cuánto nos salvamos. Nada más, muchísimas gracias.